El plantel de Bolívar hará su presentación número 32 en la Copa Libertadores de América, en condición de visitante ante el fin de Ecuador, hoy a partir de las 20.45. Un equipo difícil, todos los partidos de Libertadores son muy difíciles, son una decisión. Yo creo que del fin va a venir fuerte, con la presión, pero estamos preparados y bien posicionados para este partido. En cuanto al rival de la noche, el técnico Vinicius Autropio aseguró que se estudió al rival para enfrentarlo. Nosotros tenemos personas que observan y que analizan a los adversarios, entonces sabemos cosas importantes, puntuales, y sabemos que el ataque sí es muy fuerte, con dos jugadores muy fuertes técnicamente y también de mucha fuerza física. Y la estratega también aseguró que Bolívar ahora está con el chip de Copa Libertadores. Ahora cambia todo en juego de Libertadores, cambia todo, entonces se esquece, nosotros esquecemos el campeonato boliviano y creo también que del fin esquece todo y va a dar todo para esta partida. Tendremos un buen equipo, no solamente 11 jugadores, tenemos un time realmente y eso vamos a mostrar en esta tasa de Libertadores. Vinicius afirmó que es mucha responsabilidad dirigir a Bolívar y que él tiene un gran equipo para pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Es muy honrado de dirigir a Bolívar, una gran responsabilidad, pero yo sé que tengo un buen equipo, un equipo que está preparado para juegos internacionales importantes y tenemos que representar bien, dar todo, dejar todo dentro de la cancha con mucha gana para representar siempre a Bolívar y también al pueblo boliviano. El brasileño aseguró que les tocó un grupo complicado, pero que ellos sabrán afrontarlos. Complicado, dos campeones de Sudamérica, de Libertadores, es complicado, pero es bueno, una Copa Internacional que todos nosotros queremos, entonces vamos a encarar igual por igual y que se clasifique quién jugará mejor. En la primera rueda, los celestes tendrán dos cotejos de local y uno de visitante, el 14 de marzo ante los chilenos en el Estadio Hernando Siles y el 5 de abril ante los colombianos en La Paz. El árbitro de este cotejo será el brasileño Rodolfo Tosqui y estará asistido por sus contemporáneos Danilo Maniz y Fabricio Vilariño.